¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya hay comunicados de lo que le pasó a Laura Madrueño en pleno directo de Superviviente. Hola, Char, la verdad que no es la primera vez que le sucede que tiene que abandonar, no se siente bien. Creo que el primer día que le pasó todavía era Superviviente 2024, si no recuerdo mal, ¿vale? Porque han sido dos reality que empezó uno, terminó uno el martes, empezó otro el jueves y ya me pierdo un poco. Y fue por las calores, o sea, fijaros ella que está bien alimentada, que descansa bien y fijaros lo que tienen que pasar los pobres Supervivientes que ni siquiera la propia presentadora, que digamos que bueno, ella viene bien alimentada, bien descansada y tal, es verdad que también se pone al sol durante algún tiempo, lo pasó mal y se tuvo que ir, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha pasado en esta ocasión que también desapareció estando en mitad de una prueba y se tuvo que hacer cargo desde el plato de Superviviente en Madrid, desde Honduras, vía audio-videollamada, ya sabéis, un poco cargo de lo que es el directo, ¿no? Bueno, primero vamos a ver exactamente qué le sucedió en aquel momento, cómo desapareció y luego vamos con el comunicado de sus redes sociales, en el cual, pues bueno, ya sabemos un poco por dónde van los tiros. Mi gente, suscribiros totalmente gratuito, dar like, campanita importante para avisos de vídeos y directos. Laura Madrueño no pudo continuar, el huracán Beryl ha alcanzado Honduras y no solo están notando sus consecuencias a los Supervivientes, sino también Laura Madrueño y es que durante la prueba de recompensa la presentadora se encontraba dando las oportunas indicaciones previas y le ha dado un ataque de tos en pleno directo que ha provocado, para lástima de todos, que no pueda seguir con las explicaciones. No obstante, Jorge Javier, tranquilizaba a los espectadores momentos después y confirmaba la presencia de Laura Madrueño en la gala del próximo domingo. Vais a tener que dividiros en dos equipos, que podéis pensarlo ya, uno de cinco y otro de cuatro, vais a realizar un primer circuito de obstáculos en la playa, con los ojos vendados y con los brazos y las piernas atadas entre sí, anunciaba Laura Madrueño. Tras estas palabras se quedaba sin poder decir nada más. Jorge, es que yo también me he cochipado con esta lluvia, añadía Laura Madrueño, abandonaba su posición y salía fuera del plano. Bueno, con tranquilidad, le decía a Jorge Javier desde el plató de Superviviente, la verdad es que está haciendo un tiempo terrible, fijaos los concursantes tapados, pasando frío, explicaba Jorge Javier, el presentador de Telecinco, procedía a explicar el mismo el juego de recompensa. Y ahora sí, parece ser que ha hablado ella misma en sus redes sociales para explicar, aclarar un poquito esto. Esto sucedió en la prueba esta, que la verdad que fue bastante bonita, una prueba en la cual vimos a Olga Moreno ayudando a Sofía. No sé si recordáis. Esto fue súper curioso, que el propio Jorge Javier decía, Olga, ayudando a Sofía. Primeramente, yo creo que Sofía también lo hubiera hecho, voy a intentárselo lo más justo posible, porque era una prueba para todos. Y segundo, es que Olga lo hubiera hecho de todas maneras, porque es que Olga es buena persona, ya está. Que quieran pintarla como otra cosa. Bueno, al final se ha ganado el cariño de todos, quitando evidentemente de Sofía y de Abraham, pero del resto se ha ganado el cariño de todos. Bueno, pues fijaros que al final, la prueba guionizada por Javier Vázquez, que le decía cómo tenían que seguir, cómo no. La verdad que yo no sé cómo tuvieron tan buena idea Jorge Pérez de ponerse así encima. Y os digo una cosa, Jorge Pérez, porque está como un mulo. Pero que se te suba Logan encima ya es una pasada. Pero que ya luego se te suba Bosco, yo no sé cómo ha podido aguantar. No sé si alguna vez de niño se han echado tres o cuatro niños encima, o para celebrar un gol o lo que sea. Y ya cuando se te ha subido el tercero es como, ah, 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 que te duele todo, ¿no? Una presión impresionante. Pues imaginaros que él está boca abajo en un mástil, en un palo bastante pequeño. Hombre, que duele más que si fuera tumbado al completo. Y ahí está recayendo todo el peso en cuestión de los abdominales. O sea, brutal, bestial lo que aguantaron los supervivientes. Y muy bien pensado porque fueron de mayor peso aproximadamente a menor, ¿no? Si os fijáis, primero Jorge Pérez, luego Logan, luego Bosco, y luego las dos mujeres también por altura. Primero Olga y después Sofía, ¿no? Se cayó el palo por casualidad. Había que aguantar diez segundos. Bueno, si os fijáis, Jorge Javier era el que llevaba la voz cantante, Laura Madureño ya no estaba. Tampoco es algo que sea la primera vez que sucede, pero bueno. Según el televisero, Laura Madureño ha explicado qué le pasó realmente en la última gala de Superviviente Ole Char que tuvo que abandonar abruptamente. Y es que la última gala de Superviviente Ole Char tuvo marcada además de por la expulsión de Olga Moreno por el abandono de Laura Madureño en pleno directo mientras explicaba la prueba de recompensa. La presentadora sufrió un repentino ataque de tos y fue incapaz de articular palabras. No sé si sabéis, a mí me ha pasado alguna vez de tener la voz muy seca, de tener la garganta pelada. No sé si tendrá placas o no, es lo que suelo tener yo, cada dos por tres, vale, hasta que por fin me opere. Y bueno, o sea, cuando te quedas sin voy, tienes la tos seca y... O sea, tienes que parar, beber agua, tener... O sea, y no basta. O sea, te tienes que callar. Te tienes que callar, tomar algo, la tienes como inflamada, en fin. Bueno, los concursantes se han tenido que enfrentar estos días a unas fuertes adversidades climatológicas debido a la proximidad con el huracán Beryl. El ciclón ha dejado una lluvia torrencial en los callos cochinos. Eso lo comunicó Javier Vázquez durante la gala del pasado jueves. Las tormentas les han echado haciendo la vida imposible. Muchísimo ánimo desde aquí a los compañeros que trabajan a tope incluso con huracanes. Pero no solo los participantes sufrirían las consecuencias del temporal, sino que Laura Madrueño también se veía salpicada. Mientras se encontraba explicando la prueba de recompensa, la presentadora sufrió un repentino ataque de tos. Jorge, yo también me he constipado. Aclaraba ella casi sin poder articular palabra. Tranquila, Laura. Es puta, es puta. Le recomendó el conductor de la gala durante conexión en directo. Finalmente, la presentadora no tuvo más remedio que abandonar el programa. Así lo explicaba Jorge Javier. Se ha tenido que retirar. Desde aquí le deseamos una prontísima recuperación. El domingo la tendremos en Conosión Honduras. Bueno, y ahora se ha sincerado en Instagram para decir lo sucedido. Unas horas después de esta incómoda situación, Laura Madrueño rompía su silencio a través de una publicación en Instagram donde aprovechaba para agradecer todo el cariño recibido. Gracias a todos por vuestros comentarios de cariño. Ya sabéis que estamos viendo de cerca los efectos del huracán Beryl en Honduras que está provocando increíbles tormentas y fuerte temporal del mar en los callos. Y como pudisteis comprobar ayer, también me ha dejado un buen resfriado. Explica junto a una galería de imágenes desde Honduras. Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos seguidores y también otros conocidos le han mandado su mejor deseo para una pronta recuperación. Tal es el caso de que Mercedes Milá, quien le ha escrito por lo siguiente. Laura, me imagino lo mala que estabas y lo mal que lo pasaste por tener que abandonar el directo. Cuídate mucho, mucho que queremos tenerte en el programa. Qué bien salió Jorge de la situación y encima con tantas broncas. Pues bueno, la verdad que sí. Sobre todo una persona como Mercedes Milá entenderá que a una persona que está delante de la cámara trabajando no le gusta abandonar. Es como que lo deja tirado, como que da mucha rabia. Sobre todo cuando uno empieza algo le gusta terminarlo. Y lo entiende perfectamente. Pero bueno, es lo que pasa. Que al final ellos también son personas. Están sufriendo un poco esos cambios bruscos de temperatura. Lo mejor de tener mucha calor y mucho a tener una humedad incesante y a tener lluvias torrenciales. Y evidentemente pasa factura a todos. Así que bueno, estas han sido un poco sus aclaraciones. Les deseamos lo mismo. Una pronta recuperación que esperemos que la podamos ver esta noche en Conducción en Honduras con total normalidad. Y si no, pues bueno, para eso está Sandra. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.